Que importa, que importa lo que mira tu cintura, si tienes ojos tristes, ahora cajo, y el va a poder contigo luchar, ahora, y lleva las estrellas de tu majo. Y ahora, y ahora déjate a quererte, y no dependas más de que te quieras, no tengas esa paz por no estar sola, que luego te enamoras de cualquiera. Aunque en ti te luchas, no te cuesta querer, y eso te hace gracia, porque tú eres buen, porque tú eres buen. Y eso te hace gracia, porque tú eres buen, porque tú eres buen. Y eso te hace gracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!